Gabriela Tafur, la reina de belleza colombiana y querida personalidad de la televisión, lo ha vuelto a hacer. Ha conmovido los corazones de millones con un solo video sincero, demostrando una vez más su capacidad para conectar con la gente a un nivel profundo y emocional. Horas antes de su boda con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Gabriela compartió un vistazo a su historia de amor. Un viaje lleno de momentos inolvidables y emociones intensas. El video, un montaje de momentos especiales, se volvió viral rápidamente, acumulando más de 745 mil visitas solo en Instagram, y generando una ola de reacciones positivas y comentarios emotivos. Los fans y seguidores quedaron cautivados, compartiendo el video y expresando su admiración por la pareja. Esta no era solo una colección de clips, era una ventana a una historia de amor para la posteridad, una narrativa que resonó profundamente con todos los que la vieron. El momento del video amplificó su impacto, ya que fue compartido justo antes de uno de los días más importantes de sus vidas. Con la boda a solo unas horas de distancia, las emociones ya estaban a flor de piel, y el video solo sirvió para intensificar esos sentimientos. El video de Gabriela, lleno de risas, alegría y un palpable sentimiento de amor. Empujó esas emociones a la vanguardia, recordándonos la belleza de los momentos compartidos. Los espectadores rieron junto a la pareja, recordaron sus propias historias de amor, e incluso quizás derramaron una lágrima o dos, sintiéndose parte de esta celebración de amor. Fue un hermoso recordatorio del poder del amor, especialmente frente a los desafíos de la vida, y de cómo las historias de amor pueden inspirar y conmover a todos. La historia de amor de Gabriela y Esteban comenzó en las circunstancias más inesperadas, durante una pandemia mundial. En 2020, mientras el mundo lidiaba con encierros e incertidumbre, estos dos encontraron consuelo y conexión el uno en el otro. Fue una época de miedo y aislamiento para muchos, pero para Gabriela y Esteban, fue una época de floreciente amor. Sus experiencias compartidas durante este tiempo inusual crearon un vínculo que fue único e inquebrantable. Su historia de amor es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Incluso en medio de una crisis global, el amor encontró un camino. Su relación, forjada en los fuegos de la incertidumbre, emergió más fuerte y vibrante que nunca. Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede ser un faro de esperanza y una fuente de alegría inconmensurable. El video es un torbellino de emociones, capturando la esencia del viaje de Gabriela y Esteban juntos, desde sus primeros días hasta los momentos más significativos. Desde sus primeras citas tentativas hasta sus viajes alrededor del mundo, cada paso que dieron juntos está lleno de amor y aventura. Cada clip es un recuerdo preciado que cobra vida, mostrando la evolución de su relación. Los vemos reír juntos, sus ojos brillando con picardía y afecto, reflejando la alegría que comparten. Los vemos apoyándose mutuamente en las buenas y en las malas, su vínculo inquebrantable fortaleciéndose con cada desafío. Un momento particularmente conmovedor muestra a Esteban arrodillándose, con una mirada llena de esperanza y amor, con los ojos llenos de amor mientras le pide a Gabriela su mano en matrimonio. Un gesto que simboliza su compromiso eterno. Su reacción, una mezcla de sorpresa, alegría y un amor abrumador, es un testimonio de su profundo vínculo. Es un momento que permanecerá con los espectadores, mucho después de que termine el video, dejando una impresión duradera. Es un poderoso recordatorio de que el amor es un viaje, lleno de altibajos, pero también de momentos inolvidables, pero que finalmente conduce a un destino que es más hermoso de lo que las palabras pueden describir. El video en sí es suficiente para hacerte llorar, pero el mensaje que lo acompaña de Gabriela eleva el impacto emocional diez veces. Cuando te casas con tu mejor amigo, escribe sus palabras imbuidas de una profundidad de sentimiento que trasciende el idioma. Mañana es el primer día del resto de nuestras vidas. Te amo, vida. Con estas palabras simples pero profundas, Gabriela encapsula la esencia de su relación. Está claro que su historia de amor se basa en la amistad, el respeto mutuo y el apoyo inquebrantable. Son más que amantes, son confidentes, animadores y compañeros en el crimen del otro. Sección 5. Mi esposa, mi todo. La conmovedora respuesta de Esteban. Esteban, que nunca se queda atrás en el departamento de romance, respondió al sincero mensaje de Gabriela con igual fervor. Te amo infinitamente, mi esposa, escribió. Sus palabras se hacen eco de la profundidad de su amor y compromiso. El uso de la palabra esposa, un término que usa públicamente por primera vez, dice mucho. Es una declaración, una promesa y un testimonio de la profundidad de sus sentimientos. Las palabras de Esteban no dejan dudas de que está listo para embarcarse en este nuevo capítulo con Gabriela a su lado, enfrentando cualquier desafío y triunfo que la vida les depare. Sección 6. Un vestido y una suposición, risas en el aire. Los días previos a la boda estuvieron llenos de alegría, expectación y una buena dosis de risas. Gabriela, siempre con alma juguetona, compartió un divertido juego previo a la boda con sus seguidores. Les pidió a sus amigos y, por supuesto, a Esteban que adivinaran qué vestido de novia había elegido para el gran día. Gabriela. La suposición de Esteban, aunque divertidamente fuera de lugar, fue un testimonio de su amor y admiración por Gabriela. Puede que no sea un experto en moda, pero sabe lo que más importa, que Gabriela será la novia más hermosa, sin importar lo que lleve puesto. El juego, un momento alegre en medio del frenesí de la boda, mostró la dinámica lúdica de la pareja y el fuerte vínculo que comparten con sus seres queridos. Sección 7. Cuenta regresiva para el sí, acepto. La emoción alcanza su punto máximo. A medida que pasaban las horas, la emoción que rodeaba la boda alcanzó su punto máximo. Las redes sociales estaban llenas de buenos deseos, especulaciones sobre la lista de invitados y, por supuesto, una ansiosa anticipación por la primera imagen de Gabriela, con su vestido de novia. La historia de amor de la pareja había cautivado los corazones de personas de todo el país y todos querían ser parte de su día especial, aunque solo fuera virtualmente. La lluvia de amor y apoyo es un testimonio del lugar especial que Gabriela y Esteban ocupan en los corazones de muchos. Su historia de amor, un faro de esperanza y alegría, ha resonado con personas de todos los ámbitos de la vida, recordándonos que el amor realmente lo conquista todo. Sección 8. Gabriela y Esteban, una historia de amor para la posteridad. Gabriela y Esteban, sus nombres son ahora sinónimos de amor, resiliencia y el poder de la conexión humana. Su historia, poco convencional pero innegablemente hermosa, ha capturado la imaginación de una nación. Nos han demostrado que el amor puede florecer incluso en los tiempos más oscuros, que la verdadera asociación no conoce límites y que siempre vale la pena luchar por la felicidad. Su viaje, aunque acaba de comenzar, ya ha inspirado a innumerables personas. Son un testimonio del poder perdurable del amor, un recordatorio de que incluso en un mundo lleno de incertidumbre, siempre hay esperanza, siempre hay alegría y siempre la posibilidad de un felices para siempre. Sección 9. El poder de la conexión. ¿Por qué esta pareja nos cautiva? ¿Qué tiene Gabriela y Esteban que resuena tan profundamente en la gente? Es más que sólo su buena apariencia o su estatus de celebridad, es la conexión palpable que comparten, el afecto genuino que brilla en cada mirada, cada toque, cada risa compartida. En un mundo que a menudo se siente fracturado y desconectado, ofrecen un rayo de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero todavía existe. Su historia de amor es un testimonio del poder de la conexión humana, una conexión que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Nos recuerda que no estamos destinados a vivir la vida solos, que todos anhelamos a esa persona especial con quien compartir el viaje de la vida. Gabriela y Esteban, a su manera única, nos han demostrado que el amor es un viaje que vale la pena emprender sin importar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Su relación es un faro de esperanza, inspirándonos a todos a buscar y valorar esas conexiones profundas y significativas. Sección 10. Más que una boda, una celebración del amor y la vida. La boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos es más que un evento social, es una celebración del amor, la resiliencia y el poder perdurable del espíritu humano. Es un recordatorio de que incluso en un mundo a menudo consumido por la oscuridad, siempre hay luz que encontrar, siempre esperanza a la que aferrarse y siempre la posibilidad de un mañana más brillante.